A Sofía, a Abraham, a Olga Moreno y a Dara. Buenas noches a las 4, veo que la que está conectada me da las sensaciones. Olga, bueno, a ver Olga, ¿cómo van los nervios? Pues no tengo nervios, la verdad que estamos tranquilos todos, creo yo. Yo creo que no tenéis nervios porque no tenéis ni idea de lo que os va a venir. O sea, ¿esto va a ser duro? No, lo siguiente. ¿Complicado? No, lo siguiente. Bueno, pues nada, ahí lo haremos. Pues a vivirlo, ¿no? Pues a vivirlo, a lo que venga. A vivirlo, Sofía, a vivirlo. Mira a Sandra que se venga con nosotros. Te paso, espera. Querida Sandra, ¿cómo estamos? Pues muy bien, yo encantada de que vayáis para allá y que... pues no va agedronar a la cabeza de Tester Ayala O sexy. ¡Suscríbete al canal! Gracias.